Cuando estoy contigo Todo es perfección Las olas se elevan Gracias en magnitud Tu sonrisa llena De felicidad Mi corazón Cuando estoy contigo 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 Mi amor Contigo Mi amor Cuando estoy en ti El mar Se vuelve calmo Las estrellas Cantan Un canto de Paz celestial Y tus labios musitan Solo tiernas frases 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 Este laberinto En el cual En el cual Y no estuve En tantos años Tantos años Tantos años Tantos años Tantos años Tantos años Ciego y fascinado En un mundo cruel Lo cruel Plumas de ángeles Caen sobre Nuestros cuerpos Vibrantes Cante 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 Estremecido De santa Pasión 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 Anto Cuando Androquino, divino, divino Un bello ángel celestial que nace de nuestras caricias deliciosas Dulces nirvanas de orgasmos que van estallando O al aguas de cascadas van corriendo saltarines O al riachuelo por los canses de la vida Hasta alcanzar juntos este océano O al riachuelo por los canses de la vida O al riachuelo por los canses de la vida Sin la vida Un al riachuelo por los canses de la vida Un al riachuelo por los canses de la vida